La sorpresa más grande que me encontré acá es con la devoción, la fe y el sentir de las comunidades al momento de celebrar las fiestas religiosas sobre todo. Es nuestra segunda fiesta patronal. Es amor, es paz, es felicidad, es todo. Emociones muchas porque uno recuerda a seres queridos que ya no están y no comparten con nosotros esta fiesta. Y a quien se acerca a nuestras vidas siempre contándole el amor del Señor a la Virgen del Milagro hacia nosotros como salteños. Vivir el milagro creo que es eso, poder poner de manifiesto esa confianza. Significa prepararnos física y espiritualmente. Hay que hacer la experiencia y hay que vivirlo para poder entender qué es el milagro. Fé, amor, devoción, la familia, la unidad. A mí lo que me emocionó mucho era de ver la cantidad de gente porque yo veía que era una manifestación de fe masiva. Gracias, Señor y Virgen del Milagro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fé y gratitud. Yo creo que eso es lo que va en el corazón de cada persona que participa del milagro. Nunca he visto comunidades con tanta expresión. Lo amo al Señor y a la Virgen del Milagro. Busquemos siempre el amor de Él, que sigamos buscando el amor de Él y que no nos olvidemos de esa cercanía y de ese amor y fe y que siga aumentando nuestra fe. La Virgen del Milagro